Más que en la cocina nos hemos inspirado en lo que representa el trabajo de elaboración, el trabajo de preparación, el trabajo creativo, el trabajo de detalle. La hemos titulado irónicamente Slow Food porque nuestras piezas están cocinadas a fuego lento, como se entendería. Son piezas que tienen muchísimo trabajo, muchísimo detalle y un proceso largo de elaboración. El perfil del consumidor es el mismo, el trabajo es más intenso. Hay muchas piezas que básicamente son el ensamblaje de un puzzle, por eso son muchas horas de trabajo en cada pieza. Básicamente te diría que la diferencia más importante es el nivel de trabajo, la intensidad de elaboración que hay en cada pieza. A nivel de corte yo creo que hay que ver la colección, porque hay piezas que más que el corte es el ensamblaje de muchas piezas con una pretensión ergonómica que al final, ensamblando una con otra, definen la silueta, que puede ser una silueta pegada al cuerpo o una silueta mucho más amplia. El color es nuestra identidad, la fusión de colores, juntándolos con la fusión gráfica. Nuestra identidad siempre está ahí, lo que pasa es que es una identidad que la tenemos que presentar de un modo distinto. Los colores este año, bueno, pues es una paleta de colores distinta a los colores del verano pasado. Hay colores mucho más ácidos, mezclados entre ellos, pero yo te diría que el trabajo se resume, te diría, en buscar este lenguaje gráfico a base de un trabajo, digamos, de montar mini piezas de rompecabezas. Gracias. 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 Gracias.